Hola, un saludo para todos. Soy Edison, uno de los integrantes del grupo Los Reyes del Austro. Les quería aquí dejar un video más agradeciéndoles a todos ustedes que nos apoyaron en este 2020. Fue un año súper difícil para todos, para el grupo también, porque no hubo muchas presentaciones. Entonces teníamos que seguir en la música haciendo videos en vivo para ustedes. No se olviden que para el 2021 estamos planeando hacer muchos videos en vivo más. Así que estén atentos que estamos ensayando duro, duro con los muchachos y las muchachas para hacer esto posible. Una vez más, espero que todos se la pasen bien y de verdad de parte del grupo y todos los que integran en el grupo. Les queremos desear un feliz año nuevo y que todo, todo les vaya bien. Una vez más, gracias. Somos los Reyes del Austro. ¡Gracias!